Cuando hablamos de música en películas, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Puede ser una canción de la cultura popular que está altamente asociada a un filme O por otro lado, puede ser una banda sonora tan característica que es imposible ver una escena de dicha cinta sin recordar el tema principal Sin embargo, también existen filmes que van más allá y crean no solo una, sino con una variada cantidad de temas originales que están dispuestos a ser interpretados durante la película, sin convertir a esta en un musical necesariamente Y ahí es donde entra uno de los mejores directores de este nicho, John Carney Mi nombre es Cristóbal y esto es Baja Frecuencia Necesitamos formar una banda Connors fue a una banda, cabrón ¡Oh, Dios mío! ¿Te tocarás cada instrumento de la gente? Probablemente Sí John Carney es un director irlandés y ex-bajista, reconocido por tres firmes especialmente Once, Begin Again y Sangstreet Y si hay algo que une a esas tres películas, además de la mente detrás de ellas, es utópico La música Los tres filmes narran una historia pseudo-romántica En donde él o la protagonista es un músico muy talentoso, pero con escasos recursos para desarrollarse Con una historia adornada de humor y drama, pero al mismo tiempo de un corazón muy cálido y altamente optimista Y en un mundo en que cada vez las películas se vuelven más y más tristes, en que la búsqueda por la realidad se vuelve cínica y un experimento constante por reflejar lo crudo que es intentar sobrevivir en este planeta Es lindo que algunos filmes nos recuerden porque es bonito seguir intentándolo John Carney se especializa en la realización de películas independientes De hecho, Once fue hecha con el bajísimo presupuesto de 150.000 dólares Y para que se hagan una idea, el proyecto de la bruja de Blair se hizo con 60.000 O sea, es muy poco Singstreet se hizo con 4 millones de dólares y Begin Again con 8 millones, siendo la más cara Pero en ningún caso con un presupuesto cercano al que los filmes de Hollywood usualmente ostentan Y ese estilo ha marcado muy favorablemente a sus películas En Once, el bajo aparataje hace sentir la cinta como mucho más íntima De hecho, para ahorrar dinero muchas tomas tuvieron que hacerse de día o en la casa de amigos del director Y son realizaciones como esta las que me motivan respecto al hecho de que cada día que pasa Es menos necesario ser un multimillonario para llevar una idea a la gran pantalla Carney hace frecuente uso de la cámara en mano, como símbolo de individualismo Como si uno estuviera allí con los personajes Ya que mientras la cámara establece esta sensación de lejanía De que el espectador no pasa de ser un mero observador de los hechos Su manejo de la escena te permite sentirte aún más dentro de la historia De las tres películas, diría que Once y Begin Again son las más parecidas entre ellas Ya que en ambas tenemos a un desventurado músico Quien con la ayuda de un amigo del sexo opuesto Ve la oportunidad de volver su sueño como artista a realidad Me parece muy importante el juego que se hace con los títulos Por ejemplo, Once viene del hecho de que muchos músicos talentosos que Karen conoce en su vida Dijeron que se dedicarían a seguir su carrera una vez dejaron sus cosas en orden Y como nunca realizaban esta última parte, nunca cumplían sus sueños Por lo que podemos entender el título como dejar de pensar en el futuro como algo distante Y verlo como algo mucho más inmediato Algo que puede empezarse ahora Me parece muy importante que en esta historia ninguno de los protagonistas tiene nombre Solo son Guy y Girl Por lo menos así están acreditados Y este recurso permite familiarizar mucho más la historia Al ver a estos personajes como gente que existe Que podríamos ser tú y yo Estas personas sienten que para hacer lo que tienen que hacer Tienen que poner algunas cosas en orden Y al final se van dando cuenta que en realidad no hay pero que valga Por otro lado, en Begin Again Podríamos tener una historia un poco más convencional y estándar Incluso un poco más melodramática Ahí tenemos a dos personajes rotos Un artista sin mucho futuro y abandonado a su suerte Y un productor sin ningún éxito reciente y desempleado Ambos ven en el otro la oportunidad de empezar de nuevo entre comillas Y es en ese mutualismo en donde van desarrollando su historia Me parece lindo el como la amistad juega un punto importante en estos argumentos Ya que finalmente los personajes no se ven motivados por un deseo lujurioso Mayoritariamente Sino que por su pasión por la música Es ahí donde entra Sing Street Mi favorita personal de las tres Porque es muy buena, véala Véala Este filme tiene por un lado el sazón de estar enmientado a los 80 Lo cual brinda vividez a la narración Ya que respiramos la década en toda la música que se ve representada Desde el soundtrack que incluía Duran Duran y The Cure Hasta la música original Que siendo hecha en 2016 es altamente nostálgica En Sing Street el personaje principal, Connor, vive por un sinnúmero de problemas Sus padres se pelean, lo cambiaron de escuela, la hacen bullying, recibe hostigamiento por parte de los sacerdotes del colegio y su única escapatoria de este martirio es una mujer Y a su vez la única forma de llegar a esa mujer es formando una banda de rock Porque que otra forma hay de conquistar a alguien en la vida El hecho de que acá el protagonista sea un adolescente aporte una mirada nueva a la historia Ya que la música se vuelve su conducto por el cual logra expulsar todo aquello que le hace daño Hay una escena de encuentro muy poderosa Que es la interpretación de Drive It Like You Stole It Ya que acá, Connor tiene una ilusión respecto a todo lo que él desearía que fuera realidad Sus padres están juntos y se llevan bien Su hermano es una persona estable Recibe el respeto de sus pares Encuentro que es una escena muy emocionante Y sí, encuentro que el que esta canción no haya sido nominada al Oscar Es la mayor injusticia que la Academia ha cometido en el último año Bueno, la segunda mayor injusticia El punto de todo esto es que, si nos damos cuenta En ninguno de estos argumentos se nos presenta una historia de rompe moldes o que te haga volar la cabeza Y es por lo mismo que el lugar que toma la música es tan poderoso No nos sentimos identificados con estos personajes porque su construcción sea novedosa y desmapanante Sino que porque ellos viven la música como alguien apasionado por ella lo haría La música es la vida de estas personas Su escapatoria de lo horrible que puede ser el mundo Y el mensaje optimista nos permite sentirnos bien al respecto de que esta tan bella arte Sea aquello que pueda darnos el poder de hacer lo que queramos Entiendo que Carney no es el encargado de las composiciones Hasta donde está acreditado por lo menos Pero es el como incluye estas en sus películas lo que lo hace tan especial ¿Por qué cualquiera puede poner una canción popular en un film y hacer lo mejor de lo que ya es? No hay gran mérito en eso Pero crear música original y hacerla tan fundamental de su historia Cosa que esta no podría funcionar sin ella y al mismo tiempo tan memorable Es una capacidad que va más allá John Carney entiende lo importante que es la música en la vida de la gente Y por eso es una carta tan importante a sus filmes Porque, ¿qué es la vida sin música? Conocemos lo peor de estas personas Lo vemos en su peor estado Humillados, tristes, melancólicos Y agustificados para aquello que los rodea Y es eso mismo lo que hace que nos sintamos aún más parte de su historia Y aquello que nos empuja a querer que ellos cumplan sus sueños El optimismo muchas veces queda plasmado como una ilusión Pero a mí al menos la puesta y construcción de la escena me hace sentir que estoy viendo a gente real Y como tal, cada vez que me veo viendo en estas películas pienso ¿Por qué no soy yo el que está agarrando una guitarra y conquistando al mundo? Así que en resumen, ¿qué es lo que tenemos? A gente normal intentando cumplir sus sueños Amistad, romance Pero sobre todo, optimismo y mucha, mucha música Así que échale un ojo a la carrera de John Carney Y sobre la vida, bueno Manejala como si lo veas robado